Bueno, vamos a seguir hablando de la amistad, pero desde otra óptica. Los más sinceros, ¿no? ¿Qué dicen? Dicen que los amigos más fieles del ser humano son los perros. ¿En tu caso lo es para vos? No, yo tengo mi mascota, todo, pero es mi mascota. Pero no te dan ganas de abrazarlo, decirle... Todo, todo, pero no le puedo contar nada, ¿no? No, bueno, no. No, mi amistad va por otro lado. Yo no sé, la quiero como mi mascota, duerme a los pies de mi... ¿Cómo se llama? ¡Mumi! ¡Ah, Mumi! ¿Te está viendo, Mumi? Es famosa porque en el teletrabajo me hacía unos escandaletes al aire importantes. ¿Eso te pasó? Porque viste cómo un montón le pasó al teletrabajo. ¿Qué le pasó? Bueno, así que fue Mumi, porque en otros pasaban cosas peores. Así que fue Mumi, así que fue Mumi. Bien, ¿con quién vamos a hablar? Con Agelín Castro, que es adiestradora, porque en algún momento ha definido o ha dado esta definición, decía, El perro es la esencia de la lealtad. Ellos son la nobleza hecha especie. Tenemos que profundice sobre esto, Agelín. Hola, Agelín. Hola, buenas tardes, chicas. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Ayer todo bien? Bien, todo bien. ¿Pudiste escuchar algo de lo que pudimos llegar a decir muy poquito sobre las mascotas? Ahora sí. ¿Y qué opinas? En realidad sí, es una relación entre diferentes especies. No llega a compararse con la amistad que podemos generar entre humanos, pero es algo muy valorable. Totalmente. Y te citaba yo recién. Es muy profundo lo que sentís, ¿no? Y lo que pasa es que, a ver, he pasado momentos en donde siempre he compartido con perros y se forma un vínculo muy especial, que el perro llega a querer desarrollar un alto deseo de querer satisfacer al dueño, más que nada los perros de trabajo, o sea, los perros que entrenamos para determinadas funciones que uno siente, obviamente, que es un compañero. En realidad es un compañero canino, es un profesional más y, obviamente, pasa a ser un vínculo tan especial, tan estrecho, que se convierte en un amigo. Ache, para que te conozcan un poquito más, vos en este caso sos adiestradora de perros, obviamente, como estamos viendo ahí, y trabajás en conjunto con la policía. Sí, en realidad yo tengo una ONG que se llama SCAM y que cuando hay intervenciones, como es la búsqueda de alguna persona desaparecida, o más específicamente cuando es la detección de restos humanos, solicita a la policía o algún fiscal la intervención de los binomios de mi equipo. Recién hablabas de esta conexión que se genera entre dos especies diferentes. ¿Cómo se logra que esa conexión sea tan profunda como para que el animal quiera satisfacerte, quiera acompañarte, ayudarte en lo que estás necesitando? En realidad, como el entrenamiento es a través de refuerzos y el perro es descendiente del lobo y ellos genéticamente tienen que formar parte de una manada, que por lo general es la familia. Entonces ellos tienen que cumplir un rol. Y el rol que nosotros le damos, entrenamos tanto que se forma un vínculo en donde por ahí el animal no mide mucho los peligros a los que los sometemos, en algún sentido como meter un perro a buscar personas en estructuras colapsadas, que entra solo el perro en un derrumbe y recién entra el guía cuando el perro empieza a ladrar y a avisar que está en determinada zona. Entonces es tan el deseo de agradar y saldrá el guía que ellos no miden por ahí los peligros que están cerca, digamos. Claro, pero digo, es un trabajo que no todos logran, obviamente. Estás preparado para ser adiestradora y todo, pero tenés una conexión especial. ¿Generás desde algún lugar particular esa relación? Sí, sí, porque trabajamos tanto tiempo, tantas veces, todos los días, que se genera una relación. Es más, uno por ahí mide el perro y dice, hoy no es su día, como ya lo conoce hasta en su gestualidad. Entonces tiene una conexión muy, muy profunda. Un montón de cosas se me vienen a la cabeza para preguntarte, sobre todo del trabajo que hacen por ahí los perros con la policía, pero me gustaría tocar un tema, que es el tema por ahí de los perros, le podemos decir perros salvajes a Yelen, esos perros que por ahí tenemos en casa, que suelen ser un poquito más peligrosos y que no sabemos cómo ayudarlos para que no lo sean, porque por ahí tenés el vecino que es entendible también, que le dé miedo, que te hagan lío. Esas personas, ¿pueden recurrir a vos para que los ayudes? O sea, ¿tienen salvación esos perros? ¿Pueden ser buenos después? Lo que en realidad hacemos es como impartir cómo un humano, cómo la especie humana debería relacionarse con el perro. Por ahí no tanto humanizarlo, porque humanizarlo es quitarle la esencia a la especie, sino respetarlos desde lo natural, siendo canes y pensando y tratando de ver el mundo desde los ojos de un perro. O sea, por ahí la gente me dice, yo de chiquito le permitía que me mordiera la mano, que me mordiera el pantalón, que me mordiera, y todo eso después lo vamos a querer sacar. El perro no sabe discernir entre, bueno, pero en un momento me lo permitieron y después no me lo permiten, o sea que hay que ser claros para que no llegue a ser un perro agresivo. Si uno le da una, no hay normas de convivencia y le da señales claras al perro, obviamente las va a poder cumplir, pero después si nosotros durante mucho tiempo sin querer reforzamos cosas, evidentemente después va a ser un poquito más difícil sacarla. Claro, dijiste una palabra que se está usando un montón ahora y nosotros también antes la nombrábamos, que es el tema de humanizar a nuestras mascotas. Por lo que acabas de decir, estás totalmente en contra de esto que vemos, de que a nuestras mascotas los vestimos, les festejamos el cumpleaños, lo hacemos dormir con nosotros, lo llevamos de vacaciones. Pienso, ¿pensás que está mal eso que hacemos? ¿Lo terminamos perjudicando? No, en realidad lo que, por ahí hay cosas que están mal, que lo llevan al perro a no saber que es perro. Entonces viene ese tipo típico de que, oh, y el perro es re histérico, y en realidad lo humanizamos tanto que el perro perdió la esencia y no sabe que es perro y no sabe comportarse como tal. Entonces llevarlo a vacaciones, puedo compartir toda mi vida con el perro, pero siempre respetándolo como especie. Ellos en el ambiente natural no se vestirían, no estarían todo el día durmiendo en una cama. Más de las 300 razas que existen en el mundo se diseñaron en algún sentido para una función. Y si nosotros no le damos buena función al perro, lógicamente toda esa frustración puede terminar en cosas que no queremos. Claro. Bueno, contabas recién de cómo es tu trabajo, del adiestramiento, de cuánta práctica tiene. ¿Emocionalmente cómo te sentís con este trabajo, trabajando con animales? ¿Cuál es el lazo que generás desde lo emocional? Y en realidad creo que no podría vivir sin hacer esto, porque pasó a ser de un hobby a parte muy importante de mi vida. Así que desde lo emocional creo que conecto con la especie canina, siempre valorándola como tal, y no podría dejar de hacerlo. La verdad que es algo que me apasiona. ¿Y actualmente tenés a Ruca? Sí. Tengo a Ruca que ahora está durmiendo en el sillón. Si quieren se las muestro. Está jubilada, está jubilada por lo que estuve viendo, ¿o no? Sí, está jubilada. Ella está jubilada. Simplemente está haciendo vida de mascota. Y tengo a Darwin, que es el que sale justo ahí en esa foto, que es uno, una escala alemán, línea de trabajo de dos años y medio. Ah, chiquito. Bueno, Dina, ahí se ve en esas fotos la relación que tenés con ellos. A Yelen, un placer hablar de tu trabajo, que nos cuentes, y nos quedamos con esta parte, ¿no? Mirá, cuánto que trabaja con animales, de hecho se dedica a diestrarlos, trabaja con la policía en la búsqueda de personas, los animales buscan responderles siempre y demás, pero advierte, no hay que humanizarlos. No, por eso se lo preguntamos, porque sin querer, queriendo, lo terminamos haciendo. Pero, Pera, yo no quiero terminar, es muy difícil si moves el teléfono o con lo que estés transmitiendo ahora para mostrarnos a Ruca o a Darwin, ahí porque son los protagonistas hoy en día. Ahora le muestro a Ruca, a ver si puede. ¿Fue difícil el momento que dejaste de trabajar con ella? Ahí está, Ruquita. Me imagino por la cantidad de años ya trabajando, merecido. Sí, fue difícil porque era mi compañera más entrenada y la más operativa del equipo. Fue difícil, pero obviamente hay que poner el perro por encima de todo lo demás, en cuanto a poner el perro por encima del trabajo que tiene que hacer y físicamente ya no podía seguir entrenando. Había que darle descanso. Se lo merecía. Delén, querida, muchísimas gracias por este tiempo. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, chicas, que anden bonitos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.